Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos otra vez aquí desde la Iglesia Más Que Vencedores para continuar con nuestro devocional de cada jueves con Biblia y Café. Bienvenidos a todos los que se están conectando y te invito también que compartas estos devocionales en tu muro porque es un estudio bíblico, quizás es de corto tiempo, pero es un estudio con un contenido bien sustancioso que va a servir muchísimo para nuestro crecimiento espiritual. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia ya nomás porque siempre nos quedamos con esa sensación de un tiempo muy cortito, ¿verdad? Abrí tu Biblia ahí en Jueces desde el capítulo 2. Estamos estudiando la manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Estuvimos ya recorriendo varias historias bíblicas, identificándonos también con la historia de estos personajes de la Biblia y ahora nosotros vamos a leer la historia de otro varón que tiene un encuentro personal con el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Ya había pasado el tiempo de la conquista del territorio de Canaán, donde los israelitas, esa generación que nació del desierto, ahí en el desierto al salir, ¿se acuerdan que estuvimos estudiando la historia de Israel cuando salió de la escritura de 400 años de Egipto? Esa generación que nació en el desierto ahora estaba luchando, peleando por su territorio. Ya se habían establecido, habían formado familia, era una generación que habían visto muchas maravillas también de parte de Dios y ahora ellos necesitaban poner de su parte. Esta es la historia de Gedeón, un hombre ordinario, así se llama justamente nuestro devocional de hoy, cuando Dios usa lo ordinario para hacer cosas extraordinarias. ¿Cuántas veces vienen esos pensamientos en nosotros, en nuestros corazones y no nos sentimos muy especiales? Decimos, nos cuestionamos y decimos, ¿por qué Dios va a mirarme? ¿Por qué Dios me escogería a mí para servirle, para ser comisionado a una tarea en donde yo pueda ser útil para Dios y para este mundo? Sin embargo, a través justamente de estas historias bíblicas, Dios nos demuestra que Él llama lo ordinario a aquellos que se sienten ordinarios, aquellos que se sienten comunes y les llama para hacer cosas extraordinarias porque ese es nuestro Dios. que quiere quitarnos del ordinario para llevarnos a cosas extraordinarias a fin de dejar un legado. Quiero invitarte a que abras primeramente en Jueces, pero de repente me conjunto un poco muy parecida a la palabra, en Jueces capítulo 2. Esta es una temporada donde ya, como les había mencionado, el pueblo de Israel estaba establecido dentro del territorio de Canaán. Ellos lo estaban ya cultivando, habían establecido familias, las tribus se habían multiplicado, pero había pasado algo muy triste. Vamos a leer un poquitito el contexto antes de empezar a hablar de Gedeón. En el capítulo 2 dice que el ángel del Señor, y aquí le encontramos nuevamente al ángel del Señor, dice que subió de Gilgal a Boquín y dijo a los israelitas. Yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares. Pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos serán espinas clavadas en el costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Acá Jesús, ángel de Jehová, está describiendo la situación de Israel, de esa generación. Les dijo, yo les quité de esa esclavitud, les traje a una tierra de abundancia y de prosperidad y había una condición. La condición era que ellos estuviesen bajo el temor de Dios. ¿Para qué? Para que este pueblo que Dios había escogido sea un pueblo descontaminado de los hábitos pecaminosos que tenían las otras naciones. Uno dice, bueno, parece que es un Dios aguafiesta, parece que tenés un Dios que no le gusta la diversión. Bueno, quizás eso es lo que tenés en tu mente. Pero sería interesante que vos puedas consultar incluso literatura secular, ¿verdad? Puedes entrar incluso ahí en esas fuentes literarias de internet tan usadas como la de Wikipedia y estudies un poquitito de la cultura, de las costumbres, de los hábitos reales de esas naciones en aquella época. Y Dios tenía mucha razón. Esas eran naciones que tenían la costumbre de adorar a dioses paganos que exigían adoraciones a través de rituales con sacrificios. No solo con sacrificios de animales, sino que principalmente con sacrificios de niños, con sacrificios de seres humanos. Y cometían perversiones y eran malos y eran perversos. Ellos no tenían código, no tenían ética, no tenían leyes. Era la ley de la supervivencia y el de aplastar a los demás. En que es gente realmente sin valores ni principios. Sin embargo, Dios quería levantar una nación que sea un testimonio, que sí puede prosperar. Una nación, un pueblo que se rige bajo los principios del bien, de la justicia y de la verdad. Dios quería probar a la humanidad que puede un pueblo prosperar y ser levantado entre todas las otras naciones e incluso ser de referencia para otras naciones. Por eso Dios les dijo, no vayas a seguir sus dioses. Porque Dios, en ese momento, cuando Israel escucha eso, ellos sabían cuál era la regla. Si vos seguías a un Dios, si vos declarabas devoción a un Dios, vos tenías que seguir también las condiciones de ese Dios. Ahora, si vos ibas a comparar entre las condiciones que daban los dioses paganos y las condiciones que daba Dios, por supuesto que las condiciones de Dios eran leyes y principios sanos. Eran de protección. Tenían leyes de protección incluso en la misma salud del cuerpo, de su pueblo. Las comparaciones hay que hacerlo de manera profunda y no quitar conclusiones, como siempre digo, simplistas. Conclusiones sin haber analizado profundamente el contexto. Estudia. Te lo dejo como tarea. Estudia, busca fuentes bibliográficas seculares de la historia y encontrar acerca de lo que eran, cómo eran los madianitas en la época en que ellos estaban en la tierra de Canán. Cómo eran los cananeos. Cómo eran los filisteos. Cuál era la cultura de ellos. Y te vas a dar cuenta que vos mismo en este tiempo no escogerías vivir en medio de esas personas. Es más, si existieran naciones con prácticas que ellos tenían, hoy nosotros gritaríamos en medio de esas organizaciones de las Naciones Unidas para que ellos obraran justicia y pusieran refreno a los hábitos y a las maldades que hacían a otras razas y otras naciones. Bueno, continuamos. Dios tenía un porqué para darles a ellos un límite. Un límite que significaba no una restricción nociva queriendo tener a un pueblo bajo eso de estar reprimido como muchas veces en algún momento te han acusado. En algún momento te han dicho vos sos un reprimido, vos sos una reprimida. ¿Por qué no practicas lo mismo que nosotros? ¿Por qué no haces lo mismo que nosotros? ¿No te sabes divertir? No. Nosotros no vivimos reprimidos. Nosotros vivimos bajo una seguridad de la seguridad de estar bajo los principios y los valores de la palabra de Dios. Vale mucho. Allí está la verdadera prosperidad definitivamente. Y lo podemos testificar muchas familias que hemos sido levantadas a través de la construcción que trae a nuestras vidas los principios y valores bíblicos. Luego en el verso 4 dice que el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas y el pueblo comenzó a llorar y dice que lloraba a gritos. Por eso llamó aquel lugar Boquín que significa llanto y allí le ofrecieron sacrificios al Señor. Fíjense, cuando empezamos narrando este contexto, dice que el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín. Gilgal significa lugares altos, lugares de prosperidad y Boquín significaba llanto. ¿Dónde estaba? ¿Dónde Dios bajó? ¿Dónde bajó el ángel de Jehová? En el lugar del llanto y del dolor del pueblo de Israel. Ahí donde ellos escogieron descender que hable esto a nuestra vida personal. Estoy segura que muchos de nosotros hemos pasado experiencias donde hemos tomado malas decisiones que nos ha llevado de, como uno suele decir, de mal en peor. Sin embargo, ellos quizás podían estar viviendo un tiempo de prueba, de guerra, pero ellos tenían que quedar en el lugar que Dios le había dicho. Sin embargo, en desobediencia y orientación, ellos bajaron al lugar de su llanto y de su angustia. Nosotros debemos también aprender de estos ejemplos y perseverar en estar en el lugar que Dios nos manda estar. Después que Josué despidió al pueblo, cada uno de la tribu salió para tomar posesión de los territorios que se le había asignado. Y los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que sobrevivieron. Con aquella, dice, aquella camada que había visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. El pueblo siguió a Dios mientras estaban con vida los líderes que habían tenido una experiencia poderosa y sobrenatural con Dios. O sea, por un lado nosotros podemos encontrar que el pueblo y nuestros corazones, ¿quiénes son el pueblo sino nosotros? El corazón del ser humano tiene la tendencia de quedarse firme mientras mira a una persona que está firme, porque le inspira. Es así muchas veces, yo le digo a las mujeres, si nosotras caemos en el hogar, ¿sabes cuántas personas en tu casa van a caer detrás tuyas? Somos una pieza fundamental y vos siendo hombre o mujer en el lugar que se puso, en una silla de autoridad, en una silla de influencia, si vos sos una persona que cae, vos tenés que tener la certeza que detrás tuyo también, como un dominó van a caer detrás tuyo también. Por eso nosotros debemos permanecer parados con la fuerza de Dios. Ahora, por otro lado también esto evidencia mucho la dependencia que muchas veces tiene el corazón del ser humano hacia otra persona, en vez de tener esa dependencia de Dios. En algún momento esas personas que son referentes tuyas pueden pasar circunstancias X, te puso fallado y se fue esa referencia, o morir como en este caso, dice que esas referencias para el pueblo murieron. Pero nosotros no podemos vivir bajo esos tipos de muletas, porque a veces queremos tomarle a esas personas que son nuestros referentes, quizás un líder, un consejero, un pastor, un predicador o una persona muy cercana que tenga autoridad sobre tu vida, está sirviéndote no como un apoyo, no solo como un apoyo, sino que ya pasó de ser una fortaleza a un apoyo, ahora pasa a ser un bastón. Y eso no está bien, no es correcto, porque si bien es cierto Dios ha puesto hombres y mujeres dentro de su pueblo para que sean referentes para todos nosotros, nosotros tenemos que aprender a caminar como viendo al invisible que va delante de nosotros. Eso es lo que nos incita y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de nuestras cosas. Nuestros ojos dicen buscar las cosas de arriba, poner esta mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Los seres humanos estamos acá en la tierra, Los seres humanos somos hombres falibles, somos hombres que nos equivocamos, tenemos defectos, como bien se dice el profeta, sujetos a debilidades y pasiones humanas y carnales. En algún momento ese referente, si el apoyo de tu fe es un ser humano, yo te aseguro que en algún momento Dios va a tratar esa dependencia que tenés sobre esa persona o sobre esa organización. Porque en algún momento puede fallar o puede estar ausente esa persona y tu fe va a ser probada, tu certeza va a ser probada, la estabilidad y las raíces de tu fe van a ser probadas. Y yo me pregunto en ese momento, ¿qué va a pasar contigo? Va a pasar lo mismo que pasó acá con el pueblo, que dice lo siguiente, después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. ¿Por qué dice acá? Uno dice, bueno, ellos pudieron haber escuchado su testimonio de lo que escucharon, de lo que aprendieron, de sus propias experiencias. Pero uno no puede vivir fortalecido por la experiencia ajena de la gente. Sí puede motivarnos, sí puede alimentar nuestra fe, el testimonio de la gente nos fortalece, nos anima, nos sensibiliza y nos hace mirar a Dios. Ahora, yo no puedo, no puedo de ninguna manera sostener mi fe por el testimonio de la gente, por la experiencia ajena. Yo tengo que tener mi propia experiencia, vos tenés que tener tu propia experiencia con Dios. Porque a veces Dios permite, y la Biblia dice, que Dios prueba el corazón del ser humano, que prueba el corazón del hombre y de sus hijos. Y en algún momento en tu vida, vos vas a ser probado en tu fe. Entonces, tu experiencia con Dios tiene que ser la mayor fortaleza de tu fe. Es lo que yo hoy, en esta mañana, te invito a que vos busques el tener experiencias con Dios. Porque quiero repetirte esto. Vas a vivir pruebas muy fuertes, situaciones que van quizás a mover la estantería de tus conceptos e incluso de tus convicciones. Pero tu experiencia con Dios va a ser la cuerda que te va a sostener en medio de cualquier situación que represente un vacío o una caída en tu vida. Mira, ¿qué fue lo que viviste con Dios? ¿Qué fue lo que experimentaste con Dios? Vas a recordar eso en los momentos de prueba, en los momentos de angustia. Y esa experiencia que tu mente no puede negar que fue real, va a permitir y te va a llevar a permanecer estable y firme en Dios, en el camino del Señor. Ahora, esta era la situación, ¿verdad? Ellos, esta era una generación que creció, otra que no conocía al Señor, que no tuvo experiencia. Uno no conoce a Dios porque no tiene experiencia con Él, porque no camina con Él. Tú me podés conocer, podés visitar mis redes y ver mi perfil y quizás yo te estoy mostrando un perfil tratando de ser lo más fiel posible a quien yo soy. Me gusta ese término perfil porque representa lo que yo quiero mostrar a la gente en mi esencia de lo que yo soy. O más bien dicho, lo que yo soy en mi esencia. Entonces, vos podés visitar una semana o semana y ojar todo lo que yo escribo, todo lo que yo digo y quitar tus propias conclusiones y decir, bueno, esta mujer parece ser fiel a su perfil y parece tener coherencia entre lo que ella dice y lo que ella vive. Pero vos no conoces mi historia. Vos podés conocer mi perfil. Y así es también si yo visito tu perfil. Puedo conocer apenas una imagen tuya, pero no tu profundidad, no tu historia. Y es tu historia, la experiencia hace tu historia, construye tu historia. Y eso es lo que realmente va a hacer que vos permanezcas firme en el Señor y fiel a aquella esencia que Dios mismo te puso. Bueno, yo voy a agarrar porque me olvidé acá de poner mi celular. Necesito estar controlando la hora. Ya es la hora. ¡Wow! ¡Qué rápido! Parece que vamos a tener unos cuantos episodios de esta historia porque todavía no te conté cuántos minutos tenemos de hoy. ¿Tenemos 10? ¡Wow! Bueno, genial, tenemos todavía tiempo. Y me dicen que piden oración. ¿Verdad? Es lo que están pidiendo en las redes sociales. Acá EUNY me está ayudando también a poder estar pendiente a lo que en las redes ustedes están poniendo. Vamos a orar. Vamos a orar en un momento antes de terminar. O más bien vamos a terminar con un tiempo de oración por estas peticiones de oración. Envía tus peticiones de oración y vamos a orar antes de terminar. ¿Te parece? Bueno, continuamos. Dice que esta generación que no conoció a Dios se levantó en Israel. Dice, después de que murieron y ellos no vieron ni recordaban las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Lo que está queriendo decir acá es que vos y yo hoy sabemos más de lo que pasó en el pasado de sus padres y sus abuelos y bisabuelos que lo que ellos mismos sabían. Decidieron caminar una vida a espaldas a Dios. Ese era el contexto en que Dios se llama a Gedeón. Quiero invitarte a que pases unas cuantas páginas. Es cierto, Dios empezó a levantar varios jueces en Israel que juzgaban los casos según la ley, según los mandamientos del Señor, pero era de tanto en tanto. Cada vez que Dios levantaba a un juez que era como un líder espiritual de referencia para el pueblo, el pueblo volvía a levantarse. Pero ese líder y esa referencia espiritual moría y ellos también morían su fe detrás de ese líder y ese referente. Estamos pasando algunos referentes, jueces referentes, para llegar hasta Gedeón. Gedeón no es el primero, pero es el que hoy vamos a estudiar cuando Dios se le aparece como ángel de Jehová. Dice que los israelitas en el capítulo 6, verso 1, hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor les entregó a los madianitas durante siete años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortalecidos. En un lugar, fíjense qué condición podemos llegar nosotros a estar cuando nos apartamos de Dios, cuando nos olvidamos de Dios, cuando perdemos el temor de Dios. Y yo creo, como dije recientemente, creo que todos nosotros en alguna medida hemos pasado esa experiencia en alguna etapa de la vida, el de apartarnos de Dios. Y uno puede ir a la iglesia, uno puede hasta estar orando, puede estar leyendo la Biblia y aún así perderse, perderse del camino de Dios, apartarse del camino de Dios. Porque nosotros los seres humanos tenemos tendencia incluso de vivir una vida moralista o religiosa de manera mecánica. Y eso pasa muchísimo, muchísimo, cuando nosotros creemos que relación es solamente ritualismo o activismo o servicio. No, la verdadera espiritualidad, el fuego que enciende a nuestra fe, es la relación íntima con Dios. Es caminar con Dios y conocerle a Dios. Bueno, dice que ellos se encontraban así, escondiéndose en su lugar de promesa, en su lugar de prosperidad. Allí donde Dios les quería prosperar, ellos estaban escondiéndose. Y dice que cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madiam, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorios israelitas y destruían las cosechas. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Yo no sé qué o quién podría ser o podría representar en tu vida un Madianita. Alguien que viene a tu vida y que cada vez que vos estás cosechando, cada vez que vos estás tratando de recoger el fruto, el esfuerzo de tus manos, viene y destruye todo y arrebata todo y te deja totalmente desprotegido o desprotegida o empobrecido. Yo no sé qué puede ser que represente eso en tu vida, pero esa no es la condición que Dios quiere que vos estés. Yo no sé, pero yo creo que vos lo sabes. Y ponele nombre porque estoy convencida que vos sabes cómo se llama aquella situación o aquel pecado en tu vida o quizás una persona que puede representar aquello que te desgasta, aquello que te roba todo el fruto del Espíritu de Dios en tu vida. Y dice que así que Israel se moría de hambre en manos de los Madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Ahora, dice que acá es donde se manifiesta Dios. El Señor les envió un profeta y les dice Yo te saqué de la esclavitud en Egipto. Te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Yo te dije yo soy el Señor, tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Yo te advertí no hagas esto y ahora vos estás viviendo las consecuencias. Uno puede decir Dios les castigó. No. Podés tomarlo como un castigo, pero si vos pones la mano en el fuego y ese fuego te quema y luego sale una ampolla y sentís dolor y no podés producir porque te quemaste y vos sabías que no tenías que haber tocado el fuego, vos no podés decir que eso es un juicio de Dios. Lo que deberíamos entender que es una consecuencia de haber sido imprudente o de haber sido desobediente y de haber cruzado un límite que había sido una seguridad para nosotros. Había sido que no era un acto de reprimirte. Voy a personalizar mi expresión. Había sido que Dios puso ese límite. No era porque te quería aguar la fiesta. No era porque uno quería que seas feliz. Había sido que Dios había puesto un límite que representaba cobertura y seguridad en tu vida. Imposible que hoy pueda terminar toda esta historia. Es riquísima, así que seguramente lo vamos a desarrollar en dos o tres capítulos porque es extensa y quiero que le quitemos el jugo a esta historia y quiero que quites todas las enseñanzas que puedas a través de esta historia. Bueno, yo quisiera leer los pedidos de oración y vamos a dedicar estos últimos minutitos a las peticiones de oración. Yo todavía acá no me conecté. Voy a conectarme. Te pido perdón si es que acá suena otra vez. Bueno, voy a ver un ratito qué me estás escribiendo. Me avisaron que hay pedidos de oración y me gustaría leer. Yo no tengo muy actualizado porque estoy entrando tarde. Eunice, si vos me ayudas, di oración por trabajo. Vida Álvarez está pidiendo y gracias a Lure por estar conectada. También Felicia. Esta le voy a poner acá como fans destacadas. Siempre está conectada. Espectacular. Bueno, tengo más personas pero no me quiere actualizar acá. Sé que acá me están avisando que hay más pero no me actualizan. ¿Qué les parece si oramos en este mismo momento por estos pedidos de oración? Vamos a orar por la salud de personas que están necesitando salud. Recibir ese milagro de parte de Dios. Esta generación que dice acá en la Biblia que se levantó que se había olvidado de Dios también no recordaban no recordaban de los hechos a Dios. Una vida centrada en sí misma. Una vida donde el Dios el altar que se levantó era para uno mismo. Había un engaño. Esos altares que ellos decidieron levantar para esos dioses paganos llamados Asera Baal eran dioses que sus ofrendas implicaba alimentar los placeres egocéntricos hedonistas humanistas del ser humano. Entonces así sí claro da gusto para la carne seguir a un Dios que te dice ofrendame el ser egoísta ofrendame el ser un adorador de tus propios placeres de tus propios gustos el ser contencioso el ser violento el ser vengativo ofrendame eso por supuesto la carne está viciada y tiende a todo eso pero hoy vos vas a tomar una decisión así como yo también tomo una decisión voy a voy a a orar contigo y voy a entregarle también a Jesús mi corazón contigo y vamos a pedir al Señor que el obre maravillas que el obre milagros y que nos haga recordar todo lo que Él ha hecho en el pasado con nosotros si tenemos peticiones quiero pedirte que envíes tus peticiones al whatsapp que va a aparecer el número ahí justamente en tu pantalla el whatsapp donde nosotros recibimos los pedidos de oración y te vamos a estar contestando y cerramos este tiempo con oración únete conmigo ¿sí? Señor Dios hay muchas cosas en mi vida que quizás Señor la gente no lo pueda visualizar no lo pueda percibir pero Señor vos sabes todas las cosas vos sabes que aunque la gente pueda ver una imagen de fortaleza en mi vida y pueda ayudar un perfil Señor de que todo está bien yo diré como el profeta lo dijo en la palabra Señor Tú lo sabes todo Tú sabes lo más recóndito de mi corazón lo más escondido lo más profundo allí en mi intimidad y mi soledad mis necesidades están expuestas delante de Ti y yo quiero pedirte en este momento porque lo voy a hacer en el nombre poderoso de Jesucristo Jesús dijo todo lo que pidan en mi nombre conforme a la voluntad de Dios yo les daré entonces nosotros hoy delante de Ti Padre Celestial oramos en el nombre de Jesús y te pedimos sanidad por el cuerpo de las personas que están en este momento siendo Señor aquejados por dolencias y yo te ruego que Tú les sanes que Tú les liberes si hay algo que ellos deben aprender a través de esa experiencia dolorosa Señor que ellos lo puedan aprender y que ese aprendizaje sirva para el crecimiento de ellos oro por aquellas personas que necesitan trabajo y provisión en este tiempo necesitan Señor Dios de Tu ayuda ábreles camino tráeles Tu provisión Padre Santo escucha su clamor y ve Señor Dios las peticiones de su corazón que están delante de Ti me uno en oración por la vida de cada una de estas personas y yo con ellos juntamente Señor porque yo también soy ser humano pido Padre Santo que Tu misericordia ese derrame sobre todo Tu pueblo sobre todo el cuerpo de Cristo límpianos de nuestros pecados sana nuestras heridas perdona nuestras ofensas límpianos y apártanos Señor de la mala vida apártanos del mal camino en el nombre poderoso de Cristo Jesús te entregamos nuestra vida Amén que Dios te bendiga como te dije compartí este devocional en tu mundo compartilo en tu grupo de WhatsApp para que también aquellas personas aquí en Bojan más si querés que reciban la palabra lo puedan hacer a través de este medio te espero el próximo jueves vamos a estar de vuelta con un capítulo más de esta historia apasionante de la vida de GDO nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!